André Gómez, no tienes nivel ni calidad para jugar en este FC Barcelona. Me sabe muy mal decírtelo, me da mucha pena decírtelo, pero no tienes nivel ni para ser suplente en este Barça. Que sí, están muy contentos contigo en los entrenamientos, entrenas muy bien, pero si eso luego no lo demuestras en el terreno de juego, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Ahora mismo André Gómez no tiene la técnica ni la calidad para ser suplente ni de Rakitic, ni de Paulinho, ni de Andrés Iniesta, ni de Coutinho, no tiene el nivel. André Gómez el otro día jugó en Mestalla, perdió un balón que de ese balón casi nos marca un gol el Valencia. Hizo un centro que ese centro pudo llegar a Plutón o a Mercurio. Relantizas el juego, pierdes muchos balones. El mismo Denis Suárez que está muy criticado este año, es mejor que tú, lo hace mejor que tú Denis Suárez y está siendo criticado y tiene muchas menos oportunidades que tú. André Gómez, me sabe muy mal decírtelo, pero el Barça no tienes nivel para estar en este Barça, te lo vuelvo a repetir, no tienes nivel ni para estar en el banquillo. Y este año no podemos experimentar, no podemos hacer experimentos, no nos podemos caer, no nos podemos tropezar. Este año solamente nos vale ganar, 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 ganar y ganar, 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 ganar y ganar. Por lo tanto André Gómez no puede ser titular en lo que resta de Champions ni en la Copa del Rey. Me sabe muy mal decírtelo André Gómez, me sabe muy mal decírtelo, pero no tienes calidad ni para estar en el banquillo del Barça. Lo siento André. Gracias. Gracias. Gracias.